Yo te esperaré, yo te quedo quieto Espera tu milagro, no te rita, que el bosque tú recibe nunca llega tarde, aleluya Yo te quedo quieto, yo te esperaré, yo te esperaré Soy él Haz un hombre a un hombre Yo me quedo quieto, no puedo dar, tormenta sombrada Me quedo quieto, muerto ya no puedo más Yo me quedo quieto, no puedo dar, fricción me toca Me quedo quieto porque Dios en mí nos hallará Yo me quedo quieto porque Dios no llega tarde Me quedo quieto, mi confianza está en Dios Me quedo quieto, mi confianza está en Dios Me quedo quieto, yo me quedo quieto Mi confianza está en Dios ¿Cuánto tiene la confianza en Él? Solo en Él esperaré Solo en Él yo confiaré, aleluya Solo en Jesús, el que nunca llega tarde, aleluya Tú puedes pedirle un aplauso, aleluya Los que le están esperando es un milagro, aleluya Te adoramos, aleluya Tú sabes que Él es santo y sin santidad nadie verá a Dios Tú sabes que los cielos se abren cuando comenzamos a adorar a Dios Cuando te le damos una alabanza de lo más profundo de nuestro corazón Él se mueve con poder y gloria, aleluya Te adoramos Jesús porque tú eres santo Aleluya, me escribí esta canción y le hice la pregunta a Jesús A Dios, ¿qué es lo que los ángeles te cantan en estos precisos momentos? Y me declaró esta palabra Eres santo, digno, los cielos cuantan tu majestad Majestuoso, victorioso, te adoramos hasta la eternidad El santo de Israel ¿Cuántos saben que Él está en su trono? Poderoso, aleluya Levante su mano conmigo y diga que tú eres santo, Jesús Declare su poder, ¿dónde están los adoradores en esta casa? Levante su mano y declara Eres digno, eres digno, los cielos cuentan tu majestad Majestuoso, victorioso, te adoramos hasta la eternidad En su trono está El victorioso Dios Poderoso Rey Él es el vencedor Y conquistador Él es mi creador Mi libertador Él es mi proveedor El santo de Israel Él está aquí El santo de Israel Atrévete a declararlo conmigo en esta noche Aleluya El santo Levante su mano y se le diga El destino Tú eres Los cielos cuentan tu majestad Oh, oh, oh Majestuoso Victorioso Te adoramos Te adoramos hasta la eternidad En su trono está El victorioso Dios Amén Poderoso Rey Él es el vencedor Y conquistador Él es mi creador Tu libertador Él es mi proveedor Y mi salvador El santo de Israel Cuando lo creen Aleluya Él está aquí El santo de Israel Si en verdad Tú no crees ¿Cuánto te no me avanza Para la victoria? Yo declaro Que la victoria De los cielos Se hagan abiertas ahora Recibe sanidad Recibe sanidad Recibe sanidad Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe Poderoso Dios El victorioso Sobre tu milagro Te adoramos hasta la eternidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!